Estoy yendo a Chubut, una provincia que tuvo 150 días de clase en 3 años. Parálisis productiva, corrupción, más de 200 funcionarios que hoy están procesados. Una provincia con enorme potencial, la segunda provincia pesquera de nuestro país, con petróleo, con lo que quieran, esa es Chubut. Hoy a ese drama se le suman los incendios. Tenemos incendios intencionales de un grupo, RAM, que nosotros combatimos, que lo que quiere es hacer de la Patagonia un lugar invivible. Por eso es que estamos yendo. Para decirle a todos los argentinos que se levantan temprano a trabajar, a los chubutenses, estamos junto a Nocho Torres al lado de ustedes. Vamos a estar representando esos valores, los de los argentinos que trabajan, que producen, que quieren el progreso, que quieren la libertad. Hacia allá vamos.